¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, es Presente de un día bastante, bastante bueno. En este video vamos a ver el desafío que tenemos en pantalla. Dice, encuentra acero de base card donde la tierra se encuentra con el cielo. Así que vamos a ir a una partida y les voy a enseñar exactamente a dónde podemos conseguirlo. Así que, vamos con el intro y nos vemos dentro de la partida. Bueno amigos, empezamos una partida y rápidamente nos tenemos que ir a esta montaña, hasta arriba del rincón rencoroso, justo donde están caídos todos mis compadres. En esta zona vamos a estar encontrando el acero de base card que es aquí. Interactamos y listo, ahí está. Como ven, bastante sencillo, ya tenemos el estilo del mandaloriano, nada más les quiero enseñar en la partida exactamente a dónde es. Es ahí, en esta zona, exactamente ahí. Tenemos que venir y con eso ya lo tendremos listo. Ahora vamos a regresar para que vean el estilo que acabamos de desbloquear. Como ven, ya tenemos el brazo izquierdo del mandaloriano. Ahí está, brazo izquierdo de base card, una opción adicional al estilo del mandaloriano. Bueno amigos, con eso se concluiría este desafío, bastante rápido, bastante sencillo para que lo puedan hacer. Ya saben que si les gustó este video pueden reventar el botón de like, compartirlo con sus amigos, no olviden utilizar el código SAFSAQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.